A ver... Joder, macho, ¿puedes poner un Nipmack? Más fácil, ¿no? Flicky01... Sí, sí, me hubiera gustado cambiarlo, pero no me dejan. A ver, ¿dónde está tu cubo de lava? Yo no lo encuentro. ¿Dónde coño está el cubo de lava? Habéis cambiado las puertas de arriba. Sí, es que se colaba los zombies ahora. Es que con esta nueva actualización pueden romper la puerta. Un creeper, un creeper. ¿Qué dices? Y aquí arriba hay otro. Hostia, hostia. Hay uno arriba, hay uno arriba. Joder, ¿qué querías? Madre mía, tú la que hay ya. Es que... Ahora los monstruos pueden romper las puertas de madera. ¿Dónde estás? Arriba, en la... Joder, ¿dónde está el cubo? Estoy arriba, pero no te veo. Ah, vale. En el trampolín. Ya estamos con los trucos. Joder, ¿cuántos cubos de lava me has dado? ¡Yepa! Ah, bien, bien. Oye, ¿y si lanzo la lava desde el trampolín? Buah, como lloro. La puedo liar mucho, eh. Mejor no. ¿Esto es obsidiana? Lo morado, sí. A ver, tenemos que hacer mejores cubos, eh. Joder, como crece el azúcar muy rápido. Va, que voy a hacer un... Hostias, hostias. Hay un clipper donde el azúcar. Un creeper. Un creeper. Un creeper. Sí, sí. La lía, la lía. Por cierto, a ver cómo están nuestros animalitos. Pues estarán... ¿Has visto el mini patito? ¿Qué creéis? Y el mini cerdito. Ah, el mini patito ya ha crecido. Mata, mata. En cuanto tengamos siete cada uno, cuatro van a ir a cazuela. Al cazo. Ah, pero le habéis puesto más grande al final la... El corralito. Claro, sí. Mientras esperábamos, pues mientras Luisa hacía la trampa, yo cogí ahí... Hecho la chimenea. ¿Qué trampa? ¿Qué trampa? Esta, mira. Es que... Joder, te voy a enseñar lo que tienes que haber hecho. Ven. ¿Dónde estás? Mira, tú, que has que haber ido por aquí... Y te has que haber dicho... Oh, ¿qué pone en el cartel? Tirar de la palanca. Y te has que haber dicho clic-clink. Te haré una hostia y haberse encontrado aquí con un creeper que habíamos metido de pura casualidad. Y te has que haber reventado. Pero no. Ah. Has tenido que girar sin mirar y decir... Oh, ¿qué hay aquí? Y este cristal, este cristal. Y estoy diciendo mierda. Qué cabrones. Qué cabrones. Por eso he bajado, por eso he bajado por aquí, por esta puerta. Y he visto que abajo ponía salida. Y he pensado que es raro. ¿No ves como tengo que ver si una puerta lo hice? Ah. Ah. Uy, mamá. Ah. Ya no más, ya no más. Pues el pan alimenta bien ¿Cómo se hace el pan? ¿Qué alimenta uno? Tres de trigo Ah, bien, bien